hola qué tal soy John de JohnRideViews y hoy os vengo a traer un monitor aquí tenemos el AOC G2 series de 24 pulgadas monitor gaming a 144 hercios y con AMD Radeon FreeSync como podéis ver aquí tenemos la parte delantera en su lateral nos saldría lo que viene a ser las especificaciones parte trasera prácticamente igual con otra imagen similar y en el otro lateral tenemos prácticamente lo mismo con números de serie y demás bien por la parte de abajo tenemos lo que vienen a ser los diferentes certificados y demás y la parte de arriba vamos a dar por aquí tendríamos más información bien pues cojamos por el asa y vayamos ahora mismo a ver lo que podemos hacer primero de todo vamos a ver que tenemos aquí los pasos para sacar la pantalla y colocarla en esta de la izquierda nos diría cómo tendríamos que colocar lo que viene a ser la parte de la base y aquí en la derecha no sé si se ve bien ahora se ve perfecto cómo sacarlo de la caja lo pondremos boca abajo sacaremos primero lo que viene a ser la base el número 4 sacaríamos la pantalla le colocaríamos lo que viene a ser la parte trasera y el trípode y ahora podríamos sacar bien pues vamos a ello no demoramos más este vídeo vamos a sacarlo sacaríamos lo que viene a ser la parte de la base trasera como podéis observar aquí viene esa base trasera con esta línea rojo roja así como metálica está muy chula la base que es lo que va a ir en la pantalla trasera para colocarlo vamos a dejarlo por aquí en el lateral que más tendríamos aquí tendríamos la base del pie que viene a ser precisamente con el mismo color así rojo por aquí para colocarlo y esto es metálico con una llave que tenemos aquí para apretarlo perfecto la dejaremos también por aquí que más tenemos cable hdmi 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 para poder conectar la pantalla cable para la corriente que lo tenemos el típico cable de corriente que va de pantalla a pantalla perfecto y por último que más tendríamos por aquí el cable hotron ok a hotron que éste no vamos a utilizar porque de momento no tenemos ningún dispositivo para ello las pegatinas y un cd donde nos explicaría el manual y demás que lo tenemos aquí dentro junto a las pegatinas de lo que viene a consumir este dispositivo bien lo vamos a dejar por aquí y aquí no vendría más sacamos la cajita y aquí tendríamos la pantalla bien ahora tenemos que seguir las instrucciones vale aquí tenemos la pantalla esto lo tenemos por aquí directamente sin sacarlo vamos a hacer lo que nos dice las instrucciones coger lo que viene a ser la palanca introducirla hacia arriba la encajaríamos clac y ya está introducida así de fácil tiene aquí debajo una pestañita vale que no lo ha enseñado aquí lo podéis ver aquí está veis que es la que acciona esta palanca de abajo como podéis ver y una vez que introducimos estas pestañas arriba se quedaría encastrado no tiene mayor dificultad tal que así lo que viene a ser las patas pues exactamente igual lo que viene a ser el peso iría distribuido a la parte delantera para abajo vale o sea y así no iría así igualmente creo que se puede poner de las dos maneras pero la manera correcta es hacia abajo vale simple colocarlo estas piezas en los agujeros colocado y cogemos la pieza de fila que hay aquí en el interior y ya tenemos totalmente colocada bien pues ahora sí que viene el momento de girarlo con mucha precaución yo lo voy a hacer es levantarlo la voy a presentar con la base veo está bien colocado perfecto y una vez que ya lo tenemos aquí lo que vamos a hacer simplemente es subirlo un poquito le voy a dar la vuelta vale ya tenemos aquí y ahora simplemente es quitar el cartón hacia arriba y chachán ya lo tenemos aquí la pantalla simplemente cosa parecido sencillo no verdad tan simple como hacer tres pasos sacarlo bien de la caja ponerle el cuerpo que es el cañón este de aquí y luego poner la base y que sepáis que esto puede girarse tanto para un lado como para el otro vale y ahora simplemente inclinarlo hacia abajo inclinarlo hacia arriba tiene esas tres posiciones vale aquí el detallito g series gaming monitor a 144 gigahercios un milisegundo por detrás bueno pues vamos allá vamos a enseñaros lo que tiene por detrás directamente aquí lo tenemos como podéis observar tenemos todas las conexiones desde la hdmi 2 hdmi 1 tenemos también un conector para dispositivos antiguos el audio el vídeo no hay ninguna dificultad ni va muy fuerte ni muy duro subir y bajar vale con un dedo podemos bajar para abajo podemos subirlo la base hace su función perfectamente el cable incluso si quisiéramos disimularlo un poco podríamos sacarlo y meterlo por esta zona de aquí detrás para que quedara más disimulado así quedaría un poquito de disimulado y ahora como no tenemos nuestro flamante samsung galaxy note 20 ultra que tengo que hacerle todavía la review y vamos a conectarlo a esta pantalla aquí tenéis la botonera desde la cual podríamos encenderlo dejamos apretado aquí tenemos el cable de samsung hdmi a usb tipo c nos dice bueno aquí ya serían cosas de dex le daríamos al inicio samsung dex y ya estaríamos directamente aceptamos y aquí simplemente pues ya utilizaríamos nuestro dispositivo usar el dex como panel tactile vamos a decirle que sí para poder utilizarlo como si fuera el trap pad vale aquí iríamos aquí delante y vamos a mirar cualquier tipo de imagen que tuviéramos por aquí y por ejemplo podremos poner esta mismo y aquí os tengo que decir que este vídeo está siendo patrocinado por securitas direct y por aoc quien nos ha dejado esta pantalla para poder realizar nuestro review de una pantalla gaming os enseñaremos también cómo podemos utilizar nuestro samsung galaxy note 10 ultra que lo tenemos aquí abajo de 256 gigas con alguno de los juegos como for night y otros más y podréis ver cómo se ve directamente en este dispositivo tenéis alarma en casa no la tenéis pues john riol es vuestro comercial de confianza podéis llamarle a este número de teléfono al 6 39 0 4 4 2 0 7 y él se informará de las virtudes y las ventajas que tienen tener la alarma de securitas direct en vuestro domicilio e incluso en vuestro negocio y como no aquí os enseñaré lo que viene a ser este vídeo wow vale está lo que estáis escuchando ahora mismo es el el audio de lo que viene a ser nuestro dispositivo samsung galaxy note 20 es espectacular lo bien que suena os voy a poner el micro vale estamos grabando desde el rode wireless go como podéis ver aquí vale y lo voy a acercar para que escuchéis bien pues ya habéis visto bien pues aquí las tenemos como podéis observar vamos a proceder a la apertura de la caja y en esta ocasión nos vienen este vídeo está en 4k así podréis ver la calidad de pantalla como se puede ver vale vamos a acercarlo para que lo veáis perfectamente bueno aquí se aumenta un poco más el ruido por el tema de que estamos en un sitio cerrado y posiblemente se escuche más bueno pues aquí estáis viendo cómo se ve esta pantalla y en la calidad que nos da que es el máximo de calidad que tenemos el vídeo que es en 4k bien pues vamos a probar el peso real que tiene ahora esta gelice bien pues esto ya sería una primera introducción un unboxing vale de lo que ha sido nuestro sacado sacado de la caja de esta hawk de series para gaming monitor y en próximos reviews os haré lo que viene a ser un testeo para que podáis ver cómo se juega y esta calidad de juego que tenemos entre el dispositivo que estemos utilizando ya sea desde el samsung galaxy Note 20 Ultra, como estamos haciendo en estos momentos, como desde la Nintendo Switch, que ahí sí que le damos un poquito más de caña y la conectaremos a esta pantalla donde Ethan os va a hacer las maravillas, ya que se ha vuelto un experto desde la última vez que le visteis jugando desde nuestro último vídeo que realizamos de la Samsung Galaxy Tab S6 y que la pusimos directamente a la televisión de Samsung de 49 pulgadas serie 6. Sin más, darle una oportunidad a John, que está de comercial instalador de alarmas en Securitas Direct, contactarle sin ningún tipo de compromiso, él os hará una demostración de lo que viene a ser esta alarma de seguridad para negocios donde nos incluye desde el Zero Vision hasta el Sentinel. Son dos productos únicos y exclusivos junto a nuestro panel de control que tenemos ese habla escucha y que tendremos en la CRA 24 horas, 365 días y 366 en caso de año bisiesto, para que estemos bien a salvo con la respuesta inmediata de los profesionales que tenemos en la central de Securitas Direct. Sin más, espero que os haya gustado, darle un buen like, compartir con vuestras redes sociales y no dudéis en contactar con John Reviews y John Riol a este número al 639 044 207, donde os va a informar de las virtudes de esta alarma sin ningún tipo de compromiso y os hará una demostración con todos estos productos. Sin más, nos vemos en siguientes vídeos, adiós.